Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Calurosa, bienvenida a este lunes. Calurosa porque está horrible el calor, calurosa de fraternidad también. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal de fin de? ¿Todo bien? Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿todo bien? Qué bueno, qué bueno. Buenas noches. Solo ocho personas conectadas, solo ocho puntuales, de ahí los demás no aparecen. No están. No están los chicos. Bueno, 8-0-1. Bueno, hoy vamos a iniciar el módulo 3, ¿verdad? Módulo 3 de este curso, la tercera semana. Prácticamente ya vamos más de la mitad. Entonces, vamos a compartir nuestra pantalla. En este momento la voy a compartir. Share screen, share sound, share. Aquí está. Pero no sé si compartí, quiero ver esto. Compartir otra vez. Share screen. Tiene que ser esta. Vaya, sí. Entonces, vamos a comenzar diciendo que estamos hablando de mercadeo estratégico. Quisiera saber quiénes de ustedes saben más o menos una definición o tienen algún concepto, así, a grandes rasgos, de lo que es un mercadeo estratégico. ¿Quieren ustedes alguna, alguna noción, conocimiento previo de qué es mercadeo estratégico? No. No. No, para nada. A ver, ya se sumaron 10. Vamos a ver, dedocráticamente. Solo uno responde. No. Este, quiero ver. De los que no hablan. Vamos a ver. Carlos Orlando Rivera. ¿Sabe usted que es mercadeo estratégico? Hola. Tremendo. 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 Se ha conectado, pero no. No contesta. Oigo que alguien tiene el micrófono. Oigo que alguien tiene el micrófono. Vilma. Ya lo desconectó también. Vamos a ver. Vamos a ver. Edwin Candray. ¿Sabe usted que es mercadeo estratégico? Buenas noches. Hola, Jacqueline. Hola, Jacqueline. Hola, hola. ¿Qué tal? Perdón que ingresé tardecito. Ya estoy aquí. No se preocupe. Hay un montón que no han entrado. Más de la meta. Dígame. Ah, solo para decir. Yo pensé que iba a contestar lo del mercadeo estratégico. Ah, no, no, no escuché. Acababa de entrar. Ah, y si usted tiene alguna noción sobre mercadeo, ¿qué es mercadeo estratégico? Ah. ¿De casualidad? Pues como tal no, pero mercadeo estratégico es como plantear la estrategia, pues. Si usamos la lógica para que ese mercadeo tenga el impacto que nosotros queremos. O sea, el mercadeo o todo lo que hemos visto hace el momento de pautar y demás tiene que llevar para una estrategia. Tenemos que saber para dónde vamos según el negocio. Si no de nada sirve, eso lo pautaría. Tenemos que saber para dónde vamos y qué es lo que queremos lograr con ello. A mi punto de vista, vea. Y en caso de crisis, ¿usted cree que también es necesario tener mercadeo en caso de crisis? Por ejemplo, en lo del COVID. Cuando nadie podía ir a comprar a Simán, ¿qué hizo Simán? ¿O creen ustedes que Simán tenía un mercadeo, una estrategia? Porque toda su venta estaba en tiendas. No tenían una tienda en línea, así como quien dice, súper organizada. En el marketing estratégico se deben de contemplar los planes de contingencia para saber si algo no sale como debe ser o una crisis, cómo actuar. ¿Alguien tiene una opinión? De saber si podemos tener en ese marketing estratégico. Si es una estrategia, esa estrategia contempla que todo le va a salir nítido. Las 100 millones de dólares que va a vender, todo lo va a vender, ¿verdad? No precisamente, no precisamente, Alex, se tiene que tener como un margen de pérdida, siempre. O sea, todo va a salir perfecto porque todo se va actualizando, se va innovando. Y la estrategia siempre va de la mano con lo que se vive en el momento. O sea, es modificable en el tiempo. No se va a regir siempre por lo mismo. O sea, si hablamos de Simán, Simán tuvo que innovar. Simán se inventó el asistente virtual. O sea, uno escribe al WhatsApp y hay un vendedor detrás escribiéndole a uno, viendo el producto en vivo y en directo. O sea, son cosas que antes no existían. Y que hoy por hoy los impulsan a una mejor venta y a una fidelización como tal. Ok, está bien. Y si de repente aparece una oportunidad súper buena que yo no tenía contemplada, también debe tener una estrategia para eso. Por ejemplo, el Oxgasa vendiendo mascarillas. Ustedes creen que ellos se imaginaban que iban a vender ese producto como pan caliente. Porque de la noche a la mañana tuvieron una demanda de miles de mascarillas. Y hoy mascarillas usted la encuentra en cualquier alto, en el mercado, estampadas para niños, para hombres, para adultos, del Real Madrid, del Barça. Pero antes no. Solo existían las y todo el mundo quería la KN95, ¿verdad? Porque era como la que más le protegía. Entonces, eso también tendríamos que tener un plan en el cual sugiera algo sorpresivo que nos ayudara a tener ese producto en la posición más alta de lo que nosotros proyectamos. ¿Podría formar eso de parte de un marketing estratégico? Buenas noches. Buenas noches. Yo pienso que también el marketing estratégico también son estrategias para vender más y para fidelizar a nuestros clientes. También pienso que en la pandemia muchas empresas tuvieron que innovar. Por ejemplo, hablando de estudio, las universidades tuvieron que innovar y hacer lo que es clases virtuales, ¿verdad? Que muchas no tenían. Incluso hasta el sistema público, ¿verdad? Se tuvo que adaptar a eso. También yo veía muchas empresas de deliveries. Que le llevaban, no sé, surgieron muchas empresas durante la pandemia de deliveries que hacían como encomiendas. Y que vieron una oportunidad y aprovecharon para hacer sus clientes. Y hacer su mercado. Apareció el Uber Flash, ¿verdad? El Uber Flash que solo le lleva una cosita y le da una tarifa especial, ¿verdad? Muy barata. Aunque he pedido ya más barato. Y el Uber Flash es solo una moto, ¿verdad? El que le va a llevar las cosas. A menos que usted requiera algo más grande, ¿verdad? Ya es el carrito. Ya es el carrito normal. Los taxistas, los taxis ejecutivos se siguen quejando, ¿verdad? De que las tarifas de Uber son tarifas que a ellos no les gustan porque no ganan lo que quieren ganar, ¿verdad? Que es lo que los taxis ganaban antes. Aunque hay usuarios para todo. Porque todos aquellos usuarios que no tienen teléfonos inteligentes tienen que usar el taxi normal y siguen recurriendo a llamar al vecino, ¿verdad? Al de confianza, al que los lleve y los trae. Generalmente son de la tercera edad, ¿verdad? Que cada rato ocupan o que ya no pueden manejar, ¿verdad? O ya no pueden darse el lujo de tener un vehículo. Llevarlos a las múltiples citas de médicos que tienen. Nadie ha pensado en ese mercado, ¿verdad? Nadie ha pensado en esa tercera edad, ¿verdad? Y les siguen cobrando como que si estuviera todavía activo laboralmente esta persona. Entonces, bueno, marketing estratégico. Vamos a ver. Al finalizar esta lección, esta semana vamos a cubrir la lección 3. Al finalizar esta lección, los participantes aprenderán qué es el marketing estratégico y cómo articular la esencia de una marca. Entonces, ¿verdad? En el marketing estratégico, vamos a aprender, ¿verdad? Que es una metodología de análisis y conocimiento del mercado con el objetivo de detectar oportunidades que ayuden a la empresa a satisfacer las necesidades de los consumidores de una forma más óptima y eficiente que el resto de los competidores. O sea, sí, voy a tener una estrategia, pero la estrategia de siempre es que todo tiene que funcionar, ¿verdad? O que tengo que sacar esta ganancia, o que tengo que tener más clientes, o que esto se tiene que vender. Pero, ¿y los planes de contingencia? Si no nos sale como esperábamos, si sale diferente con esto del marketing digital, es muy probable. Y tenemos que tener no solo un plan de contingencia, sino varios planes de contingencia para que a mediados de la campaña, si alguno va saliendo como se espera, podemos modificar, ¿verdad? Para la, la, un poquito la promoción y sacar en la segunda etapa y la tercera etapa. No es que son los mismos planes de siempre. Por ejemplo, producto y branding. El branding hace referencia al proceso de hacer y construir la marca mediante la administración estratégica del conjunto total de activos vinculados en forma directa o indirecta al nombre y o símbolo logotipo que identifican a la marca influyendo en el valor de la marca, tanto que el cliente, tanto para el cliente como para la empresa propietaria de la marca. Ahí tenemos varios logotipos en el que, pues, sí, digamos que solamente son logotipos, pero si usted los analiza de una manera u otra, van a venir siendo, van a venir diciéndole exactamente qué fue lo que le intentaron dar a proyectar. No solamente porque, ¡ay, qué bonito el logo! O miren, parece esto, o miren, parece lo otro, ¿verdad? Tienen un objetivo. Por ejemplo, si usted ve el Starbucks Coffee, tiene un logotipo y adentro de ese logotipo que está, está una, una, como una mujer, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver el logotipo de una, con una mujer para una empresa que vende café? A ver, quiero ver qué, qué deducen ustedes de eso. ¿Por qué, qué, qué significa esa mujer adentro de ese logotipo redondo? ¿Quién es esa mujer, supuestamente? Esa mujer evoca una ciudad de Estados Unidos. ¿Qué ciudad de Estados Unidos se imaginan que es? Mujeres. Esa es una mujer con una, con una corona. Yo pensaba que era una sirena, pero ajá, y algo así le iba a decir, como relacionado a una ciudad que esté cerca del mar y que inició la marca. Ajá, vaya, a nivel de, vaya, volvamos a lo mismo. Si Starbucks Coffee fuera un, una persona, ¿quién es esa persona? ¿Es un hombre, es una mujer, dónde vive, qué hace? La fundadora, no, hombre, nada que ver. No, a ver, ¿le suena a usted la Estatua de la Libertad? ¿Le suena? No la van a poner igualita, a ver. Pero, ¿por qué la Estatua de la Libertad? A ver, ¿le suena a usted World Trade Center? ¿Dónde quedan de la Estatua de la Libertad del World Trade Center? Los originales, ¿verdad? ¿Dónde quedan? ¿Dónde están ubicados? No me voy a decir en Estados Unidos. ¿En qué, en qué ciudad de Estados Unidos? ¿En qué estado de Estados Unidos está la Estatua de la Libertad y el World Trade Center? No saben, no creo que no sepan. Nueva York. Nueva York, ajá. ¿Y qué es Nueva York a nivel del mundo? ¿Qué es Nueva York a nivel del mundo? Es el mayor centro de negocios a nivel de Estados Unidos y toda América. Ahora, ¿por qué? Ajá, centro mundial de comercio, de los negocios más que todo. ¿Qué comercio? Por ahí van Los Ángeles, San Francisco, Miami, Puerto, ¿verdad? Pero, ¿dónde están los que piensan? ¿Dónde está la bolsa? Nueva York, ajá. Entonces, está color verde. ¿Qué es el color verde? ¿De qué color son los dólares? Son verdes, ¿verdad? Son verdes, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa Starbucks Coffee? ¿Qué pasa cuando yo tengo un vaso de Starbucks en mi mano? ¿Qué pasa? ¿Soy mujer? ¿Soy hombre? ¿Qué hago? Cuando no me echo el cafecito del Nescafé, ¿vea? Del señor que anda con la cajita caminando, pobrecito. Más barato. Un peso. Es estatus. Hola. Es, puede ser estatus. Ajá, es estatus, pero, ajá, ¿qué más? Estatus, ¿a qué nivel? Alto. Porque, bueno, normalmente los Starbucks, si yo me quiero reunir con un cliente, lo puedo citar a un Starbucks. No lo voy a recitar al Coffee Cup, ¿verdad? No, o sea, ajá, por las instalaciones, porque, porque hasta las conexiones son más prácticas, por si quiero cargar mi laptop o mi dispositivo móvil. Bueno, el Coffee Cup tiene bastante buenas posiciones últimamente, pero, ¿hay algo más que estamos olvidando ahí? El nombre, Starbucks, que es Starbucks. Estrella, ¿verdad? Y Vox, ¿qué es? Dinero, estatus, ajá. Inteligente. Soy una mujer, soy un hombre de negocios, tengo dinero. El negocio en el que estoy hace dinero, llamo dinero. Soy una persona inteligente, soy una persona preparada. Soy en un estatus alto. Tengo un buen carro. Porque Starbucks es bien caro, por cierto. Es caro. Pero Starbucks, y todavía le ponen las estrellitas ahí. Bucks es las cosas donde le venden los camperitos. Son como, por decirle, baldes. Pero más que todo, esos baldes los ocupan para vender pollo frito en Estados Unidos. Grande. Entonces, Starbucks. Son como baldes de estrellas. Café. ¿Y qué tiene que ver los baldes de estrellas? Y esa muñequita. Y esa corona. Y nada que ver, vea, con la marca. ¿Usted cree? ¿Usted cree? ¿Usted cree que no tiene nada que ver con la marca? Y es verde, color del pisto. ¿Ya se dio cuenta lo que está comprando? Si es que toma Starbucks, vea. Está comprando estatus. Una vez Tommy Hilfiger dijo que su marca no era para negros. Y lo acusaron de racista. Y el señor tenía toda la razón. Todita. Porque yo trabajé para una marca de ropa que diseñaba solo para negros. Ahí usted no veía. La figura de esa marca era para personas de piel oscura. Todos a nivel de etnias tenemos rasgos diferentes. Completamente distintos. Y la ropa de él es para personas que son caucásicas. No está diseñando grandes caderas. No está diseñando grandes piernas. No está diseñando bustos. Está diseñando gente caucásica. Y cuando lo dijo quizás no pensó en lo que estaba diciendo, ¿verdad? Pero sí, realmente no se lo tomaron muy a bien. No está diseñando. Entonces, ajá. No sé si usted ve en una película que se llama El Diablo Vista a la Moda. Con la esta, la Miranda. Se llama la persona, la Middle Strip. Ajá. Entonces, ahí le dicen. Están las dos afligidas, las asistentes, ¿verdad? La Anne Hathaway y la otra. Que si no, que si no le habían llevado el Starbucks a Miranda. Y como no lo tenía, ya servido, ¿verdad? Se estaban asustadas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Aparte que a Starbucks le estaba pagando créditos a la película, ¿verdad? Le estaba pasando una gran millonada por darle créditos en su película. Miranda, ejecutiva. La ejecutiva más importante de moda, según la película, ¿verdad? Y tomando Starbucks. Entonces, o sea, ¿ustedes creen que es una parte de una estrategia? ¿Es el mismo Chuko? Bueno, yo sinceramente, sí. Quizás estoy hablando de algo que no conozco. Porque yo no tomo café. Se me da un café que tiene que ser orgánico. Tiene que ser un café que valga la pena para que yo quiera tomar café. ¿Verdad? Entonces, realmente le digo, no le hallo yo a estar pagando cinco pesos por un café. No le hallo. O sea, hay gente que sí. Hay gente que paga hasta siete, ocho. Yo he pagado eso por un té chai. Por eso sí, por un té. Pero en la experiencia del café, ¿verdad? O sea, hay otro concepto completamente distinto en Juan Valdés. Y se siente completamente diferente. Juan Valdés es otro mundo. Y tiene estatus. Hasta el olor. Yo se voy al Juan Valdés. Yo pido uno de, ¿qué? Chocolate. Ajá, no sé. Pero yo lo que pido es una cosa que con saborizante de vainilla, leche descremada y todo lo que no sabe café. Todo lo que no sabe. A mí me cae como balazo en el estómago. Eso no puedo. A menos que sea un café de maíz. Ahí sí, mire, me puedo tomar un litro. Pero si no es café así, no. O sea, cada vez que voy a Starbucks lo que pido es un té chai o un té verde. Y siempre, por más chiquito que lo pida, cinco pesos casi. Toda la Santa Vida. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? O sea, no estoy comprando el producto en sí. O sea, café es café. Pues aquí o donde sea. Aquí en Colombia o donde sea. Hay gente que dice que la acidez. Que yo voy a un barista y todo el mundo me justifica. Que la acidez, que el no sé qué. Que hay toda esa casi que religión. Vea, del ritual del café. Entonces, este, ¿qué estamos adquiriendo ahí? Pues, o sea, una experiencia, un estatus, una marca, un prestigio, una experiencia a nivel mental, a nivel qué, pues. Entonces, en esa estrategia nosotros estábamos contemplados que, mire, yo he llegado sin empleo al Starbucks a gastarme lo que quizás no tengo por una entrevista con la esperanza de tal vez conseguir un trabajo. Y tal vez esos cinco pesos son importantes para mí. No todo el mundo que está en ese Starbucks está rebalsando de dinero. O tiene ese estatus que aparenta tener. Y eso se lo digo. Hay un montón de gente que solo va para aparentar. No porque realmente tenga ese dinero o porque realmente sea de ese tipo de personas. Es muy raro y contada la persona que puede darse el lujo de pasar todos los días por el Starbucks a tomarse un café. O a pasarlo trayendo, nada más. Eso es un lujito que tal vez se puede dar una que otra ocasión, ¿verdad? Pero no lo va a poder hacer siempre. Igual que la Apple. La Mac. Es difícil comprarse una Mac. O sea, y conozco un montón de gente que se ha ido al hospital por las hamburguesas del McDonald's. Yo he sido una de ellas. Porque la carne no sirve. No tengo un BMW. Pues sí me encanta ir a Disney. He ido dos veces a Disney. Siempre me ha gustado, pues. Pero en realidad hay muchas cosas, pues, que giran en torno. Entonces, en esa estrategia, ¿qué estamos tratando de comunicar? ¿Cómo lo comunicamos y hasta dónde lo comunicamos para que la gente nos crea? ¿Usted cree que comiendo avena le va a hacer bien a una persona que es celíaca, que es alérgica al gluten? ¿Lo va a matar? Porque esa avena de trigo, y el trigo tiene gluten, lo va a matar. Y todo el mundo dice, ay, ¿cuál que eres saludable? Desayuna avena, le dicen a uno. Ah, ya lo quiero ver en un mes comiendo solo avena en la mañana. Bueno, ya me va a contar, ya me va a contar cómo se siente. A ver, entonces, ¿cómo pensar en la esencia de la marca que queremos crear? O sea, ya vimos la esencia de Starbucks. Que esa esencia no necesariamente es la esencia de todo mundo, sino es la que cree tener la mayoría. O muchas personas creen que viven en Nueva York, que son ejecutivos de éxito, que tienen pisto para estarlo botando en un café con cinco dólares, o seis, o siete. La comida, no digamos, es carísima, carísima, carísima. O sea, se ve rica, pero realmente ya he comido algún sándwich ahí, sí, son deliciosísimos. Pero no puedo estar echándome eso, pues, cada, ¿qué? Cada tres días, cada cuatro, no podría. Entonces, vemos y vamos a estructurar la esencia de la marca. ¿Y cómo la vamos a hacer? Aquí no vamos a ver la pirámide de Maslow, ¿verdad? La famosa pirámide de Maslow. ¿Qué nos hace ver el mercadeo tradicional? Entonces, tenemos que tener la famosa visión, misión y todas esas cosas, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Visión. ¿Qué cambios locales o globales existen que nos hacen necesarios? ¿Verdad? Nuestros consumidores, acuérdese, usted va a conservar al que ya le compró, no venir a enfrascarse en nuevos, ¿verdad? Nuevos, porque por ir a seguir al nuevo, va a perder al que ya fidelizó, al que ya le compró, al que ya le creyó, al que no le tiene que decir nada para que le vuelva a comprar, porque ya le vendió. Entonces, yo tengo que pensar en qué es lo que me hace necesario a ese cliente. Si yo fuera a Starbucks y pensara qué hace que esa persona todos los días quiera un cafecito de mí y pase al drive-thru y me lo pida. Que hasta mi nombre le pongan porque me gusta que digan, ¿un maquiato para Claudia? ¿Le gusta eso? ¿Le gusta escuchar que le están cocinando, que le están preparando un café y que es su fórmula y que es lo suyo? ¿Qué cambios locales o globales existen que nos hacen necesarios? Discúlpenme, pero en un país que tiene un café tan maravilloso como el salvadoreño, no es necesario Starbucks. Debería de haber una marca nacional que notifique, que nuestras marcas se venden a nivel mundial con café de exportación. ¿Qué prometemos a los clientes es en el nivel más fundamental? O sea, en el básico, 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 básico. El pinche americano sin azúcar. ¿Qué le estamos prometiendo al cliente en el nivel más fundamental? Tomar café, se lo puede tomar en la casa. Un café, petróleo puro. De House of Coffee en Ataco, gracias. Voy a ir el miércoles. Voy a ir. Voy a ir a ver. Bueno, pero ya dijimos que yo, depende si tienen orgánico, ¿verdad? Tal vez, tal vez. A mí me han recomendado el famoso Café Lía y aquí tengo uno que me ha regalado a alguien de una finca que, no sé, todavía estoy pensando si hacerlo o no. Bueno, este, ¿qué prometemos a los clientes en el nivel más fundamental? ¿Me puede cumplir Starbucks que soy un ejecutivo de Nueva York? Con estatus, que gana mucho dinero. Tanto como para echarme un café de 5 a 7 dólares diarios. ¿Qué le prometo al cliente en el nivel más fundamental? ¿Te va a tomar café? ¿O qué va a hacer ese representante de esa imagen? Entonces, venimos y empezamos a analizar los atributos. ¿Qué pasan esos atributos? Empezamos desde la base. Desde la base, ¿verdad? Empezamos el precio, ¿verdad? El precio de nuestros productos y servicios. Ahí es como vamos midiendo, ¿verdad? Segundo, se va haciendo más, esos son los famosos embudos o filtros. Segundo, somos diferentes y mejores que en la competencia. ¿Es cierto o no es cierto? Miren gente que prefiere el Coffee Cup. Hay gente que prefiere el Juan Valdés. Y hay gente que la que de verdad suspira con solo sentir el olor en la mañana. O anda que mata si no se toma el café, ¿verdad? Que desayuna un café. Y se hace ese asesinato diario. De su flora intestinal. Entonces, viene usted y pregunta. ¿En realidad usted es diferente y mejor que la competencia? ¿Cuando a esa persona le da igual? Algunos no le da igual, ¿verdad? Algunos siempre su cafecito, ¿verdad? Siempre es el que aman y quieren. El famoso, aunque sea el sobrecito de musum. Si anda sin pisto, ¿verdad? Y de ahí somos únicos en el mercado. ¿Qué nos hace valiosos para nuestros clientes? ¿Qué nos hace valiosos? O sea, ¿qué es lo que hace a Starbucks valioso? ¿Qué es lo que hace Coffee Cup? Hay unos dulces de Coffee Cup que saben al café. Eso sí me gusta, fíjense. Eso sí. Vaya, pero ¿qué es lo que a mí me hace valioso para el cliente? A mí que me diga, ¿la voy a invitar a un café? Le paso. No, no, prefiero una cola de champán, sinceramente. O una jengibre, o una crema soda, pero ay, no. Ese café, no. Vaya, entonces, ¿qué nos hace valiosos para esos clientes? ¿Qué nos hace valiosos? ¿Qué le doy yo a ellos? Como le repito, yo ya he ido a entrevistas de trabajo a Starbucks desempleada, donde me ha dolido esos cinco pesos. La atención es muy importante. Ajá, el nombrecito, ¿verdad? Cuando le dicen a uno, cuando gritan, un maquiato, o qué, el, qué, frambuesiato, o cómo le dicen. Este, maquiato es un mocachino. El mocachino, el frappuccino y todos los chinos, ¿verdad? Que las mil y un combinaciones para fulanita. ¿Y qué tal se parecen como cinco claudias al mismo tiempo? Que sería normal, porque hay un montón de claudias. ¿Cómo sé yo que es para mí? ¿Cómo lo hacen especial para mí? Que yo sepa y que diga, mío, mío, solo para mí, solo yo vengo a pedir esto. ¿Cómo lo hacen especial para mí? Pura ilusión, hombre. La misma que le venden en el cosmético, que usted es la modelo. Es la misma historia. Es la misma mona con diferente cola, pues. Es la misma historia. Entonces, venimos y decimos, vamos a manejar al reptiliano. Al emocional, al lógico y al reptiliano. Entonces, en esa emoción, ¿qué se siente hacer negocio con nosotros? ¿Qué me siento yo al sentir que estoy pagando siete pesos por un café? Que bien pudiera valer dos o uno cincuenta. Pero esa mujercita con esa estrellita y esa corona vale mucho. Me están vendiendo la marca, no el café. ¿Cómo se siente entrar en ese local? Le dicen, no, es que ahí hay wifi, ahí hay conexión, mi laptop. Ajá. Coffee cup también tiene conexión para wifi. Y al más no haber usándalos datos en su celular, no necesita estar en el coffee cup ni en el Starbucks. Puede reunirse donde sea. Entonces, ¿qué le estoy ofreciendo yo al cliente? Una emoción. Personalidad. Si fuéramos personas, ¿cómo seríamos? Ya me veo yo con el traje sastre, ¿verdad? El ejecutivo y los taconzotes oliendo rico. A loción de Givenchy o de Versace. Ropa chiva, saloneada. Con la computadora, ¿verdad? Y un súper chivo maletín. Con el carrazo que va llegando, ¿verdad? ¿Sí o no? Y el estilo, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a presentar al mundo? Eso es lo que le vende Starbucks. Eso es lo que vende ahí cuando se entra. Yo, si yo hiciera un comercial, yo le haría como una forma de que cuando entra a la tienda, es uno pasando por la puerta. Gran transformación, ¿verdad? Que ni se sabe quién es esa persona. Su apariencia, ¿verdad? Dice mucho. Muchas personas. Fíjese que hay una película que se llama de Matthew McInaway con Leonardo DiCaprio. que es The Wolf, el lobo de Wall Street. Donde Matthew le enseña a Leonardo en la vida real, le enseña una estrategia de cómo calmar los nervios. Y le enseña una estrategia. Y es la que Leonardo hizo en la película para personificar al lobo de Wall Street. Y sabe que yo conocí una persona de mercadeo que me entrevistó y estaba haciendo esa estrategia. Yo no había caído en la película y sentí que algo había raro en esa persona que la sentía como que era falsa. Y de repente me acordé de la película y él creyó en esa película y se aprendió el libreto. Y eso era lo que estaba haciendo en las entrevistas. Increíble. Increíble. O sea, es así de real que creemos que nosotros somos el que vimos en el comercial. Eso es lo que nos ven. Entonces, usted tiene que tener una estrategia. Si esa estrategia es esa, pues sígala. Hay mucha gente que pudiera querer hacerla o querer formar parte de esa experiencia. Les voy a pasar un video. Es una de, ¿cómo es que se llama? Mercadeo. En el que se rediseña la, se quiere expandir mercado, ¿verdad? Y entonces, viene el agua, ¿verdad? Es un agua que se llama, es un agua de Francia que se llama Contrex. Y ellos quieren expandir su mercado. Y le han puesto, vive la experiencia. Y le han puesto, vive la experiencia. ¡Gracias! 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 Este, vaya, quiero ver, para empezar, ¿quiénes eran los buyer personas ahí? ¿Cuántas personas aparecían en ese video? ¿Cuántos tipos de personas? ¿A quién está enfocada el agua? Obvio, espero que se dé cuenta que el comercial es de agua, ¿verdad? Agua embotellada, por decir aquí, alpina o cristal, o perlitas, o todas estas. ¿Cuántas personas vimos ahí? ¿Cuántos buyer personas? ¿A quién está orientada esa publicidad? ¿Qué nos hace valioso para este cliente? El agua es agua, pues el agua con o sin embotellas es importante para vivir, pues los humanos estamos en no sé cuánto porcentaje hecho de agua. Agua tenemos que tomar, pero entonces, ¿qué nos están ofreciendo ahí? Más ahora, con el gran calor. A las personas que hacen deporte, sí, un tipo de target, sí, las personas que hacen deporte, pero ¿dónde está este anuncio? Este corto que han creado, ¿dónde está situado? En una ciudad, como que fuera aquí la plaza, hoy cerca aquí de la, ¿cómo se llama esta que han remodelado la? Ay, Dios mío, ¿cómo se llama esta iglesia, la nueva? La del, ¿el Calvario? El Calvario, ajá. Como que fuera ahí lo han filmado. Ajá, y usted vio a la gente trajeada, a la gente sedentaria que nunca, que no toma agua, que solo pasa con coca y con café, o con Red Bull, o el Gatorade, o el Dr. Pepper. ¿A quién está enfocado? ¿Usted vio gente trajeada ahí? No, ¿verdad? Usted vio gente normal, en un verano, calor. ¿A quién más vimos? En un 70% ahí hay mujeres, pero ¿quiénes más estaban ahí? Habían dos tipos más ahí, de Target. ¿Quiénes más estaban? Me dijo por ahí alguien en el chat que era bien famoso el comercial. Ajá, y por si es tan famoso, ¿por qué no? Adultos mayores. Ajá, muy bien. Vimos al viejito, ¿verdad? A los dos. Señor y una señora. Ajá, pero había otro Target también ahí. ¿Quién más? Obviamente las mujeres hicieron click con el stripper, ¿verdad? ¿Pero quiénes más hicieron click con el stripper? ¿A quién más les puede gustar un hombre? Desnudo. Ah, más de casa. Ajá, más de casa. ¿Pero quién más estaba ahí? Hasta le silbó al stripper. A ver, ¿quiénes? ¿Quiénes están preocupados por verse bien y hacen mucho ejercicio para verse bien? Porque les gusta verse bien para conseguir, para conseguir, para conseguir, este, citas. ¿Quién más? ¿Quién más? Los, los, no, los, ajá, los hombres, pero, ¿cómo? Los gays, exactamente. Estamos hablando del gay homosexual, ¿verdad? Estamos hablando de lesbianas. Ahí no aparecían lesbianas. Ahí aparecían gays hombres. Ajá, hasta le silbaba. Apareció la policía y la policía no decía pío. No detuvieron. O sea, habían luces que hacían un escándalo en la ciudad. O sea, fue un boom este comercial. O sea, antes que se volviera viral, nosotros, como dicen, cría fama y échate a dormir. Hicieron un, y de verdad, esta instalación costó bastante dinero. Se tardaron un mundo en hacerla y fue real. Fue real. Esas personas fueron filmadas en un comercial real. No les pagaron para hacerlo. No son actores, pues. Entonces, aquí en, ¿cuántos países más fueron afiliados con esta campaña? La marca creció tres países más con este comercial que ustedes ven. Sacaron los costos del comercial y se expandieron a tres ciudades. Son franceses. Y el agua, pues, es la misma agua. Todas dicen que son las mejores, ¿verdad? Pero allá el mercado del agua es increíble. Hay hasta más de 35 tipos de agua. Hay bares de agua. Bares de agua. Donde usted paga en euros la botella de agua. La van a ir a sacar hasta la conchinchina y se la venden. Entonces, volvemos y pregunto. Los atributos. Hay gente clavada, ¿verdad? Que de dónde viene esta agua. Es bien así, bien terrible eso del agua. Entonces, ¿qué siente la gente al beber esa agua? Salud. Se ve mejor. Hace ejercicio. Me voy a ver joven, dice el señor que se va a subir en esa bici. Y al final se subió una señora. Duras penas se subió en la bicicleta, pero se animó a subirse. Y en todo momento hacían tomas del agua subliminales. En todo momento. Todo el mundo clavado viendo al stripper, pero subliminalmente nos metieron el agua. La botellita de agua. Ajá. Entonces, cuando usted va al Starbucks, ¿qué le han puesto subliminalmente en su cabecita? Que si anda con ese vaso, tiene que llegar con ese vaso. Y mucha gente para más fregar ha ocupado la bolsa para llevar el almuerzo. Esa bolsa la ocupan para más cosas. Es bastante resistente la bolsita. Y eso es publicidad gratuita para la marca. Ha pensado, ¿usted cree que eso es parte de un diseño estratégico? Voy a hacer un empaque resistente para que, aparte, tiene que aguantar el café caliente. Pues obviamente, pero mucha gente lo ha agarrado como bolsa para llevar más cosas. Sobre todo comida. Cualquier cosa. Y anda la bolsa de Starbucks. ¿Y qué hay en la bolsa de Starbucks? Solo la mitad de la cara de esa estatua de la libertad. Y se lo digo con seguridad porque yo ya vi de dónde salió el logo. Todo el proceso, desde que empezaron a inventarlo hasta que llegó a lo que es. Y todas las versiones que tienen de, y ahí dicen, inspirado en la estatua de la libertad. Nueva York, el centro de negocios. El World Trade Center está ahí. World. ¿Qué le dice a usted eso? Mundial. Usted va a Starbucks en cualquier parte del mundo y ahí es Starbucks. Y es la misma historia. El mismo cuento en todo. En todo. No crea que solo en El Salvador pasa eso. Pasa en todo donde está Starbucks. O sea, una experiencia a todo nivel. ¿Y quién hizo eso? El mercadeo estratégico. Diseñaron una estrategia global. No solo para Estados Unidos. Ellos están presentes en todo mercado. ¿Cómo nos presentaremos al mundo? Dice el estilo. Personalidad. Si fuéramos una persona, ¿cómo seríamos? Ellos se vieron como un ejecutivo tomando café. En una taza chiva. Donde dijera su nombre. ¿Cuáles son los deseos de un ejecutivo? Ser exitoso y que su nombre destaque. Vamos a ver este otro videíto. Vamos a ver este otro videíto. Con el objetivo de detectar oportunidades que ayuden a la empresa a satisfacer las necesidades de los consumidores de una forma más óptima e eficiente. Branding hace referencia al proceso de hacer y construir una marca mediante la administración estratégica del conjunto total de activos vinculados en forma directa o indirecta al nombre que identifican a la marca, influyendo en el valor de la marca, tanto por el cliente como por la empresa propietaria de la marca. Veamos algunas marcas importantes y reconocidas globalmente. Las marcas mencionadas son líderes en su industria. o sector o sector, o están en los primeros lugares y están posicionadas en una forma clara y distinta a su competencia. Ahora veamos la esencia de una marca. Veamos el ejemplo de Apple. Apple es personalizada, exclusiva y es algo único. Para poder iniciar a trabajar en el branding de nuestra marca, es necesario pensar en la esencia de la marca que queremos crear. Para poder lograr esto, veamos la siguiente figura. Comencemos por la visión de nuestra marca. ¿Qué cambios locales o globales existen que nos hacen necesarios? Por ejemplo, hay alta demanda del producto o servicio que ofrecemos. Las empresas existentes no han identificado todas las oportunidades. Promesa. ¿Qué prometemos a los clientes en el nivel más fundamental? Atributos de nuestra marca. ¿Qué nos hace valiosos para nuestros clientes? ¿Cómo logramos los resultados deseados una y otra vez? Emoción. ¿Qué se siente hacer negocios con nosotros? Personalidad. Si fuéramos una persona, ¿cómo seríamos? Estilo. ¿Cómo nos presentamos al mundo? A ver, comentarios de lo que hemos visto, sobre todo de esta pirámide, ¿verdad? O sea, tenemos que analizar, ¿verdad? Que todos estos factores y el marketing estratégico no es así como que solamente enfocado en el producto, sino que tiene que ir en el marketing digital, sobre todo tiene que ir orientado al usuario y al customer experience, a la experiencia como cliente que va a obtener. Es muy fuerte porque se le puede enseñar desde un post, ¿verdad? Desde una foto que lo ve y ya lo desea, pues, o sea, ya lo tiene en sus manos. Se le está estimulando por medio de habilidades perceptuales, cognitivas, que lo hacen más susceptible, ¿verdad? A caer en las ofertas. Pero tenemos que cumplir con esa promesa de venta. Esa promesa en la que esa persona va a hacer lo que nosotros le estamos prometiendo que va a lograr, en lo que le estamos mostrando. Comentarios, preguntas. ¿Qué otra marca han visto ustedes que tenga como ese tipo de enfoque o como demanda, ¿verdad? De poder transformarse en algo tan grande, ¿verdad? No solamente lo pueden lograr las marcas extranjeras. Hay marcas que pueden trascender y pueden convertirse en algo realmente bueno, ¿verdad? Y que se exporta. Yo les puedo poner un ejemplo. Quizás no necesariamente bueno por naturaleza, ¿verdad? Pero sí se está logrando vender y está haciendo el crossover, si no es que ya lo hizo, ¿verdad? Porque lo necesita. Porque hay elecciones en el 2024 y necesita hacer el salto. Y lo está haciendo, promoviéndose en campañas publicitarias millonarias a nivel de todos los países donde están abriendo como sucursales de chor y embajadas y consulados, ¿verdad? Para que los hermanos lejanos puedan votar. Maurita. Maurita es el... Espérame. ¿El comedor Maurita? ¿O cuál me está hablando? El Maurita es el que vende en el mercado de Merliotto. ¿Cuál es el Maurita que me está diciendo? Ah, y ese es internacional según usted. Ajá. ¿Por qué? vienen los hermanos Leganas y se van a Maurita, a mí me gusta más el Blanqui pero cuénteme de Maurita no, 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 no le gusta el Blanqui el Maurita, ajá, ¿y por qué? yo no he comido en ese Maurita por la estrategia, sí pero ahí vamos más allá, ¿verdad? el primero, quien le dio primero fue el mercado el mercado hizo su estrategia, ¿verdad? de convertirse en el referente de mariscos, mercado de mariscos así como lo hizo el mercado San Miguelito con todo lo que eran las manualidades y las flores, ¿verdad? ¿se acuerda? esas flores que hasta las dos de la mañana y usted consigue un arreglo de flores ahí, no digamos si es día de los muertos, lo consigue a toda hora momento, precio, todo usted puede ir a conseguir flores a esa hora no, no importa pero y los demás el TINETI el, quizás se han hecho famosos por ladrones, ¿verdad? o que hay mucho ladrón el cuartel es de las artesanías porque ese es su rubro pero no es así como que digan qué bruto, qué qué barbaridad en cambio el mercado de Merliote esa cosa es infernal para hacer filas sábados y domingos y no digamos si hay juego Baisa Design depende del mercado porque de Zinga de Zinga no es Design con espérame, Design es con GN ajá ¿por qué piensa que Baisa Design? ajá a ver Belvin García ¿qué es? se internacionalizó la marca no 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 hay ahí un recorrido bastante interesante le voy a decir por qué una niña que ni siquiera había terminado diseño gráfico gana un concurso del del Museo Marte llamado Contempo País de Ciegos el Tuerpo es el Rey se lo pone en un varios productos ¿verdad? como que era diseñador artesanal lo que hizo fue imprimir en un papel y lo pegó encima no me acuerdo si todavía ya estaba la sublimación aquí en el país ajá ¿qué pasó? ganó y se enteró de un concurso allá por Tailandia o no sé dónde la apoyó una diputada del FMLN Ileana Rogel quien le pagó el boleto para irse a a a a ese concurso y allá lo que les traumó es que decía Made in El Salvador y todo el mundo le decía no lo hagas y ella lo hizo vaya la primera cartera es un desastre sinceramente pero poco a poco ¿verdad? empezó 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 hasta que o pandemia o se le vino abajo el negocio un poquito entonces la chica encontró que bajando 70 kilos de un solo pencaso en la cuarentena podía ser influencer y podía llamar la atención ¿quién es el producto? ¿ella o las carteras? ¿ella o las carteras? ya la bloquearon de YouTube no de de Facebook no sé dónde le bloquearon un video por por el por el por el tipo de 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 diseño de 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 vestir que andaba YouTube la sancionó y lo dijo en Facebook en una historia me sancionaron por esta pieza dijo ¿qué vende ahora? se metió a café también vende café baixa cuatro variedades ¿qué más? ¿qué vende? ¿quién es el producto? ¿o qué es el producto? el café las carteras yo tengo una cartera de baixa por cierto cartera y monedero la conexión zodíaco una ¿verdad? pero bueno o sea ¿quién es el producto ahí? pues ella las carteras el café o ¿qué vende? ¿cuál es el producto? yo no le digo que no vende 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 pero yo no he visto yo sinceramente le veía mucho más likes en sus carteras en sus ilustraciones que son preciosas más que en todas las historias que pone de los vestidos y de las cosas que muestra sale más ella de 12 videos que pone sale más ella con la ropa que las carteras sinceramente no sé pues ahí como que algo pasó ¿verdad? como que al final el producto hoy es ella ya no es si se va a lanzar como influencia excelente pues ella promueve su nombre ya ya su producto ya lo ya lo llevó al límite donde ella quería pero ahora se promueve ella como persona es válido es válido o sea Valentino y todos ellos venden ellos ya no venden el producto pero hasta donde ambas marcas se complementan se fusionan o viven independientemente esa es la pregunta o sea la estrategia ¿cuál es la estrategia? a Thalía cuando yo me acuerdo que cuando me explicó un día de que ella Tommy la puso en diferentes cosas la puso en ropa interior en dulces en carteras en cosas de esmaltes maquillaje lociones ahí es donde empezamos a ver ¿verdad? cuando esa estrategia se empieza a desglosar o sea Luis Miguel ya no es un cantante Luis Miguel es una empresa una industria una marca ya no es un cantante eso es lo que lo que lo que hay que empezar a comprender ¿verdad? y esta historia de la chica esta todo el mundo la sabe en el en el no sé qué fundamipe todas las capacitaciones que dan todos ellos pues y es uno en 500 emprendedores que pueden decir eso pues que pueden recibir esa ayuda entre comillas ¿verdad? y que se les y que lo apoyan y que puede destacar de esa manera de hecho en un chat yo recibí de ella un consejo de Violeta si quieres hacer algo no lo hagas en El Salvador me dijo andate afuera y el consejo de oro que me dio hace algo que puedas exportar sin que pese algo chiquito me dijo algo que se pueda mandar en caja sin que te cueste mucho me dijo ese es el boom de ella eso fue lo que ella me aconsejó en ese momento de mi vida hace como ocho años eso es lo que tenemos que analizar ¿verdad? o sea ¿qué ¿qué le está prometiendo a ella en el nivel más fundamental con fotos en bikinis diseñado por ella? ¿qué vende? porque no es el mejor escaparate el que ella está utilizando para lucir esa ropa hay gente que este ajá ahora entiendo por qué se quejan cuando hacen un envío internacional y se le quiere cobrar peso volumétrico ajá ajá pero vamos o sea yo contrataría una modelo que luzca la ropa porque ella por más ejercicio por más cirugía bariátrica por más que le han hecho 40 mil carambadas no luce como una modelo si ha hecho un gran logro la chera no lo puedo negar pero ya no es ella pues tantas cirugías que tiene que ya no es ella entonces yo sinceramente la veo más talentosa con sus carteras que son preciosas son lindas son hermosas hay detalles en los que en un acabado de hecho viene una tarjeta dentro de la cartera que dice que se tiene que tomar en cuenta que el producto es hecho a mano y que por lo tanto pues no en teoría lo que está diciendo es tratarla con amor porque la cosa tampoco es eterna verdad se te va a arruinar así que tratarla con amor para que te dure moraleja eso es lo que está diciendo yo no puedo poner eso en un producto no puedo ponerlo no debo poner eso jamás debo poner eso que lo ponga de otra forma pero no de esa pues o sea es como quizás obviamente ella recibió reclamos verdad que las carteras se arruinan entonces ella se hace como se cura en salud diciendo mira si son bonitas pero no son eternas yo la uso de vez en cuando pues para ciertas cosas pero no es mi cartera de diario pues no la voy a andar arrastrando por todas partes aparte que es cara entonces ¿qué es lo que le estoy prometiendo a mi cliente más fundamental? ¿qué hago yo con ese papelito aplicándole que la tiene que tratar bien porque puede ser que se arruine porque es un producto hecho a mano? ¿qué le prometo? en síntesis le estoy diciendo mira se te va a arruinar rápido conclusión ¿verdad? si la marca es internacional si si ella exporta no lo vamos a desnegar y tiene pedidos hasta por fregar se puede dar el lujo la cartera a mí me costó 125 traía una cartera y un sachet chiquitos chiquitos o sea es pequeña la cartera pues no es un tote no es donde yo pueda andar todo el montón de relajo que me gusta andar entonces ¿qué siento hacer negocio con ella? no le volvería a comprar una cartera sinceramente si la cartera fuera persona ¿cómo sería? pues yo no me defino en una cartera de ella sinceramente ¿cómo nos presentamos al mundo? bueno la estrategia de ella pues ha escogido bien ser influencer pues pero a través de qué está haciendo influencer esa es como la estrategia de ella pues hay que ver qué vende porque yo ahorita ya no me queda claro a mí qué es lo que está vendiendo si su figura que trabajó si las carteras o si el café a mí no me queda claro cuando veo los videos de ella no me queda claro y muchas veces en vez de verla a ella me gustaría ver sus carteras que en realidad sí me gustan mucho más que estarla viendo a ella presumiendo la figura con la ropa que la ropa no me gusta para nada pero bueno gustos y colores ¿verdad? ha crecido muchísimo ¿verdad? y ella es una referente del diseño y hasta da conferencias pero pues quién no lo fuera con ese apoyo ¿verdad? lo mismo hace Lula Mena no sé si la conocen Lula Mena se graduó conmigo de la Matías es mi misma mi mismo año Lula Mena jamás ha salido en bikini y a ella la han condecorado la reina la princesa Ana de Inglaterra la condecoró con su marca venden Hollywood los collares de ella son de piedras y los venden no menos de 400 dólares ajá mire Raquel Narana no la conozco pero Lula Mena sí vaya pero no es por hablar mal pero Lula Mena suay o sea esas personas son personas que no nacieron pobrecitas pues y aparte Lula cuando empezó a trabajar empezó en el proyecto de Indigo Trading que es el proyecto de Murray Mesa la reactivación del añil todas esas puertas ¿verdad? se cree que se le abren a todos los diseñadores no eso no es cierto pues si tienen talento claro que sí es muchísimo pero con esas ayudas pues creo que un montón pues ya estuvieran en otra parte solo que sí les puedo dar que sí el diseño estratégico de la marca que han tenido cada una ha sido completamente distinto y las dos han triunfado pues han triunfado y han logrado llegar a un nivel bien 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 alto en el país bastante sí es para público selecto su producto y amante de la buena calidad bueno yo le diré como yo estos niños de artesanal pues sí o sea tienen mucho talento mucho mucho pero hay varios que pueden hacer bastantes cosas pues o sea y que hacen cosas preciosas no tienen que usar la proyección y el apoyo que debieran porque esa carrera es carísima carísima como no tiene idea montar una exhibición a nivel internacional es súper caro lo que dijeron de mover pues los productos solo de aquí para allá media vez en aduana vean que es para una exposición y algo así olvídese eso es carísimo mover cosas verdad mover producto ya con con viñetas y todo eso es súper difícil súper difícil o sea hay que pagar un montón de cosas y hay que para lucirse ante el mercado internacional es difícil es lo que le decía al inicio depende de qué público que se tira a tirar ajá cómo hizo el contacto la lula mena con la mala de Hollywood a saber a saber no sé no sé o sea pero realmente pues qué bien por ella pues porque lo ha hecho verdad y sí a mí me gustan muchos muchos de los productos que hace bastante verdad pero sí no pagaría los precios que ella pone porque hay mucha mano de obra artesanal en este país que puede hacer varias cosas que tal vez no son diseñadores pero puede tienen tienen manos muy preciosas muy lindas para hacer muchas cosas y no las venden a esos precios y sé de muchas personas que están en todo esto de la cámara sal y todas estas organizaciones que apoyan al artesano y no no o sea este no no o sea es difícil es difícil que que los artesanos este aparte bien difícil que ellos incorporen diseños contemporáneos a técnicas que ya prácticamente no se utilizan ellos quieren seguir haciendo las mismas cosas y no saben de vender en internet y no solo aquí también en Guatemala pasa yo acabo de ir a antiguo Guatemala a varias tiendas y y no no saben qué marketplace de Facebook y son preciosidades las que hacen y no saben cómo vender por internet ni lo entienden pero bueno ahí vamos verdad toda esta gente necesita mucha capacitación mercadeo diseño estratégico o sea ponerlos en comunidades verdad de hecho ellos ya están en varios clústeres de artesanos muy organizados pero no han dado este paso pues de verse como grupo se ven como grupo físico en el cual se venden en un mismo espacio todos ofrecen diferentes cosas y no compiten entre sí no venden lo mismo pero este les hace falta el el crossover pues el crossover definitivamente o sea o tal vez que una persona de mucho prestigio luzca su marca y la internacionalice esa es otra también que se puede lograr pero para llegar a eso es bastante difícil no imposible pero sí difícil muy difícil porque no todo el mundo lo quiere hacer bueno chicos 9 y 10 mañana los espero a las 8 de la mañana espérenme que no he pasado lista a ver otra vez hoy es lunes 8 ok Alejandra Carlos no está Carlos David Carlos David no no Carlos Orlando Buenas noches presente gracias Daniel Ernesto Campos no Daisy Carolina presente gracias Edwin Alexander Candray Buenas noches presente Edwin Vladimir Martínez no está Estela de Los Ángeles Reyes presente gracias Jacqueline Andrea Mejía Rodas presente gracias Jennifer Vanessa no José Cristóbal Buenas noches presente gracias José José David Gaitán no este vamos a ver Josie Cruz presente Buenas noches Buenas noches Juan Antonio González Torres no está Carla María presente gracias Catherine Catalina Buenas noches presente sí sí está este Kelly Patricia presente gracias Leija Briseida si está este Melvin Iván no presente buenas noches así sí están Mónica Esther Buenas noches presente gracias Noel Alexander no Oscar Orlando no René Alberto presente buenas noches gracias Silvia Yolanda no Vilma Mercedes no Wilfredo José no Yesenia Noemi no bueno quiero ver hay un chat que están poniendo el viernes si no me conecté jueves y asistí ajá pero fíjese que por eso yo por eso le estoy dando chance de anotarlos hasta el final para darles chance pero ¿qué sucede? ya aquí ya hicieron el todo el como el como es que se llama el el recuento se se da cuenta mire ya van aquí tabulando pongo la asistencia y yo ahí ya no tengo nada que ver yo no he fallado a ninguna clase Melvin pues sí pero ya ven a ver Melvin a ver si es cierto uno 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 aquí hay una mire el jueves cuatro cero no vino por eso por eso ajá pero yo pasé lista pero como sé yo si ya pasé la lista y no y no respondió ese es el problema que si no responden en el momento o por lo menos en chat vea quizá fui al baño ya saben no sé pero yo paso lista mire ahorita ve montón ausentes ve 14 conectados hay ahorita ve mire cuántos son son 28 hay 14 personas que no están qué le parece por eso es importante y les hago hincapié de que estas asistencias es lo que ve Inzafor y por eso se llevan estos controles tan estrictos de asistencias también no crean no crean que nosotros somos los que queremos estar los del pelo no sino que esto es lo que exigen Inzafor y lo que se les presenta por eso se toma lista y por eso se las estoy pasando ya a mitad o al final para darles chance de que salgan siempre en la asistencia estamos chiquis mañana ocho en punto porfis ocho en punto y después descansamos el miércoles jueves y viernes esta semana porfa entendido ya se desconectaron dos adiós buenas noches bueno noche chiquis cuídense que descansen hasta mañana adiós buenas noches noches